Que yo me pueda subir al minimarket en la puerta de mi casa, lo encuentro super original, creativo, nunca lo había visto. Bueno, si no hay minimarket y la gente no puede ir al minimarket, llevemos el minimarket a la casa. Hay de todo, frutas, verduras, siempre faltan lavalosas, café, hay de todo, galletas, chocolate, hay de todo. Algunos ya lo han visto en las calles y es que por sus colores es fácil distinguirlo. Un vehículo con una carga inusual. Góndolas, refrigerador, conservadora de alimentos, lo que sorprende apenas abren sus puertas. Este concepto de que yo me pueda subir al minimarket en la puerta de mi casa, lo encuentro super original, creativo, nunca lo había visto. Bueno, si no hay minimarket y la gente no puede ir al minimarket, llevemos el minimarket a la casa. Así nació Supermercarro, la idea que Macarena convirtió en emprendimiento, no es un comercio en línea, sino la experiencia de compra llevada a domicilio. Promete golpear la puerta 30 minutos después de un llamado con decenas de productos para que sean los clientes quienes escojan. Hay de todo, frutas, verduras, siempre faltan lavalosas, café, hay de todo, galletas, chocolate, hay de todo en verdad. Cuando pides cosas en el supermercado tú no ves la calidad de lo que estás comprando, no son tus ojos los que eligen. Entonces acá por lo menos yo elijo lo que quiero. No exige un pedido mínimo y ofrece diversos medios de pago. En Instagram publica su oferta y recibe los pedidos. Es más que nada porque hoy día es la forma de comunicarte. La gente necesita saber, antes de llamarte necesitan saber tus precios, quieren saber qué vendes, quieren saber dónde estás, quieren saber quién eres, quieren ver tu cara. Y con estas redes sociales eso se hace mucho más fácil. El supermercarro recorre parcelas y condominios en Lampa y Chicureo, testeando el modelo de negocio, la aspiración, expandirse a otras comunas de la capital y, por qué no, llegar a todo Santiago. Para eso ya dieron el primer paso, en los próximos días un segundo camión recorrerá la zona ofreciendo productos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!